Por supuesto, es un tema de cuidarlo así como lo hicieron en la vuelta contra Tigres con Orbelín Pineda. Así tal cual lo están cuidando. Leo López ejecutará el tiro de esquina en punta de la derecha, 5 adentro del área, el centro que va, primer palo, el remate de cabeza para Dimeiro. ¡Gol!